Lo que ahora mismo estamos estudiando, que es lo que podía avanzar en el día de hoy y que ya la propia consejera avanzó en el día de ayer en la comparecencia en el Parlamento, es el análisis que estamos haciendo del IRPF para darle mayor renta disponible a las familias, con lo cual mejoramos el consumo y activamos la actividad económica, haciendo desgrabable determinados gastos que tienen las familias. Y ahí estamos hablando desde las pequeñas reformas, los gastos en medicina, dentista, lo que puede ser la guardería, aquellos gastos que a la familia cotidiana realizan cotidianamente, si los podemos hacer desgrabables en el tramo autonómico, motivarán dos cosas. Primero de ello, que al ser un gasto que se puede desgrabar, tendrán que pagar menos impuestos y por lo tanto tendrán más renta disponible. En segundo lugar, favorecerán la petición de facturas, por lo cual afloramos la economía sumergida y en tercer lugar, también al aflorar esa economía sumergida, se aflora el empleo. Entendemos que es una forma que permite a aquellas familias de renta media-baja mejorar, obviamente, su renta disponible y tiene el efecto positivo de aflorar empleo y economía sumergida. No le puedo precisar exactamente los tramos, las cantidades, porque saben que está ahora mismo en estudio y es algo que también, por supuesto, queremos consensuar con las fuerzas políticas presentes en el Parlamento.